Buenas tardes con todos. En esta sesión vamos a aprender a realizar el abatimiento de una figura plana en el sistema de planos acotados. Para los que ya saben cómo realizar esto, aquí tenemos la solución. Tenemos un pentágono que ha sido abatido, acá, en el otro extremo. Para los que no saben, vamos a realizar el procedimiento del abatimiento. Muy bien. Entonces, empecemos. Para esto tenemos que conocer el radio. Tenemos que dibujar un radio. Y ese radio va a estar determinado por el tamaño de la cota. Esta cota es 9, como puede verse aquí, entre paréntesis, el número 9. Sin embargo, la charmela tiene como origen el número 5. Entonces, ¿cuánto va a medir el radio? El radio va a medir 9 menos 5, que es 4. Esas 4 unidades las vamos a dibujar aquí. Escribimos line. Cambiamos de color aquí por este color palo rosa, si no me equivoco. Vamos a dibujarlo desde este punto. Hacia arriba. 4 unidades. Listo. Y desde este punto, vamos a dirigirnos al centro, donde intersectan la charmela y esta línea verde. Enter. Muy bien. Ya tenemos el radio. Esto es el radio. Este es el radio que necesitamos para realizar el abatimiento. Vamos a nombrarlo, control, c, control, v, como radio. La letra R. El color será el mismo que esa recta, que es un color palo rosa. Ahí está. Entonces, una vez definido el radio, vamos a dibujar un arco. Ya con círculo, center radios. El centro de nuestra circunferencia está aquí. Y el radio es este de acá. Excelente. Ya tenemos nuestro círculo. Sin embargo, nosotros solo necesitamos este arco. Para eso, vamos a cortar con el comando trim. Escribimos trim. En mi caso, tengo que seleccionar primero lo que no quiero que se corte. Presiono enter. Ahora, procedo a borrar lo que no me sirve. Listo. Enter. Tenemos. Entonces, ¿qué sucedió aquí, jóvenes? Lo que sucedió es que este punto A se ha abatido aquí. Aquí, en este punto, vamos a representar también ese punto. Para eso, escribimos point. Point. Ahí está. En la intersección de esta curva con esta recta, le damos clic. Ahí está nuestro point. Si es que ven que su punto es muy grande, muy pequeño, pueden configurar el tamaño del punto. Escribiendo DDP Type. Ahí está. Selecciona. Acá cambian las unidades. Ya. Pueden cambiarlo. Vamos a elegir este modelo y en el tamaño 0.7, mira, para que vean que cambia. Seleccionamos Set Size in Absolute Unites. Damos clic en OK y listo. Creció un poco. Ya. Entonces, ya tenemos nuestro primer punto. Primer punto A abatido. Ahí está. Vamos a abatir los siguientes puntos. Para esto, lo que vamos a hacer es dibujar líneas paralelas a cada una de estas vértices. Ahí está. Paralelas. Uno. Ya. Si no queremos estar haciendo ese mismo procedimiento, damos clic y escribimos Copy. Seleccionamos uno de los extremos y copiamos en cada vértice. Ahí está. Uno. Dos. Tres. Los vértices que faltaban. Seleccionamos Enter y listo. Ahora. Ya. Como estas líneas. Estas líneas no son rectas. Sino son, este, es como una línea de referenciales. Vamos a elegir Dash. Y como no se ven las divisiones, esas líneas entrecortadas, damos clic en Properties. Entonces, cambiamos de uno a cinco. Enter. Y listo. Cerramos. Escape. Ahí tenemos nuestras líneas entrecortadas. Sigamos abatiendo. Ahora vamos a abatir el punto C. Para el punto C, presionamos Line. Mire. Desde este punto hasta el punto C, en primer lugar vamos a realizar la nuestra primera recta. Pero esta línea tiene que extenderse hasta la charmela. Así, con el mismo ángulo. Para eso escribimos Extend. Extend. En mi caso, primero tengo que seleccionar hasta donde quiero extender. Yo quiero extender hasta la charmela. Damos clic aquí. Y presionamos Enter. ¿Qué quiero extender? Esto. Ahí está. ¿Listo? Escape. Ahí está extendido. Como no se ven estas líneas entrecortadas. Anticlick. Damos anticlick. Y seleccionamos Properties. En Line. Escribimos cinco. Cerramos. Listo. Escape. Ya. Ya tenemos acá proyectado este segmento. Ahora, como pueden ver, esta línea choca con el punto A. Y eso es lo que vamos a hacer aquí. Desde este punto, vamos a dirigirnos al punto A abatido. ¿Listo? Ahí está. Clic. Enter. Cambiamos sus propiedades de esta recta. Por cinco. Ahí está. Cerramos. Listo. Muy bien, jóvenes. Entonces, como pueden ver, el punto B se ubica dentro de esta para, de la intersección de esta recta con esta recta. Entonces, aquí está el punto B. Escribimos Point. Y acá ubicamos en intersección. Ahí está el punto B. Abatido, obviamente. Ya está abatido. Control C, Control V. Aquí tenemos el punto B. Muy bien. Listo. Ahora, continuamos. Vamos a abatir el punto C. Pero el punto C, ¿con quién? ¿Con quién tendríamos que escoger para que intersecte? No tenemos todavía. No tenemos con quién jugar para poder abatirlo. El más fácil ahora, ahora, es la E, mira, con la B. Entonces, hacemos nuestra línea desde la E hasta el punto B. ¿Listo? Y esto lo vamos a extender hasta la charmela. Escribimos Extend. Ahí está. Quiero que se extienda hasta aquí. Listo. Escape. Vamos a configurar. Properties 5. Listo. Cerramos. Escape. Ya. De igual modo. Pasa esta recta, pasa por el punto B. Ya tenemos nuestro punto B. Blind. Desde esta intersección hasta el punto B. Ahí está. Punto B. Listo. Pero tenemos que extenderla hasta la línea. Que es parte, que surge, que tiene como origen el punto B. Entonces, vamos a extender esto. Escribimos Extend. Ahí está. Hasta aquí yo quiero que se extienda esta línea. Muy bien. Listo. Enter. Nuevamente quiero extender. Quiero extender hasta aquí esta línea. Listo. Escape. Vamos a configurar esta línea. Properties. Cambiamos de 1 a 5. X. Y salimos. Entonces, este punto de intersección es el punto E. Escribimos Point. Esta Point. Y este es el punto E. Y este es el punto E. Continuamos. Ya tenemos el punto E. Podríamos, a ver. La E con la C. La E con la C. Podemos dibujar. Entonces. Aquí está. Ubicamos el punto E. Y el punto C. Ahora vamos a extender esta línea hasta la charmela. Escribimos Extend. Ahí está. Hasta aquí quiero que se extienda. Enter. Ahí está. Ya se extendió. Vamos a configurar. Properties. Lines. A 5. Enter. Cerramos. Escape. Ya. Tenemos esta línea. Sabemos que esto. Tiene que pasar por el punto E. Que está aquí. Entonces nuevamente. Lines. Point. Hasta el punto E. Ahí está. Salimos. Vamos a configurar esto también. Properties. 5. Enter. X. Ya. Entonces. ¿Con qué tiene que intersectarse esta línea? Con esta de acá. Que parte del punto C. Entonces el punto C va a ubicarse en esta intersección. Escribimos Point. Ahí está. Ahí está. Este es el punto C. Control C. Control V. Punto C. Muy bien. Continuamos. Nos falta abatir la letra D. Ya tenemos el punto C. Ahora será más sencillo. Ahora será más sencillo abatir el punto D. Entonces esta recta tiene que chocar a la charmela. Extend. Para eso escribimos Extend. Hasta aquí quiero que se extienda esta recta. Listo. Escape. Configuramos. Ahí está. No aparece. Y ahora. Muy bien. Properties. Ahí está. 5. Enter. Salimos. Ya. Vamos a. Sabemos. Que esta recta tiene que pasar por el punto C. Hacemos la línea. Ahí está. Punto C. Listo. Pero tiene que llegar. Sí o sí. Hasta. Esta recta que se origina en el punto D. Vamos a extender entonces. Esta línea. Extend. Hasta aquí. Quiero que se extienda. Esta línea. Escape. Configuramos esta línea. Properties. Properties. 5. Enter. X. Y esta intersección. No llega. No se intersecta. Entonces. Hay que extender esta línea. Nuevamente Extend. Hasta aquí. Quiero que se extienda. Esta línea. Salir. Esta intersección. Es el punto. Point. Es el punto. D. Control C. Control V. Listo. El punto D. Ahora. Que nos queda. Nos queda unir. Cada uno de estos puntos abatidos. Vamos a cambiar de color. A. Este color verde. Unimos todos los puntos. Ahí está. Todos los puntos. Enter. Está con Dashet. Vamos a cambiarlo. Seleccionamos. Lo que queremos cambiar. Aquí. En la parte superior. En vez de Dashet. Va el lawyer. Escape. Y listo. Como pueden observar. Hemos abatido. Esta figura. Plana. Utilizando. El sistema. De planos. Acotados. Esto sería todo.